¡Ay, ay, 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 ay! Sí, ¡ay, ay, ay! Si alguien encuentra la diferencia, si tienes la diferencia, que no creo que la tenga nadie todavía, pero si la tienes por un casual, te recuerdo que tienes la línea 4 abierta de forma permanente. La línea 4 la he abierto para mi anterior juego, que era muy difícil. Este juego se supera en dificultad, pero la línea 4 sigue abierta. Si hay alguien que sea capaz de encontrar la diferencia, tiene que encontrar también la línea 4. Yo estoy mirando contigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que hay muchísimos detalles en esta fotografía. Es que claro, es el animal, las manchitas, lo que hay alrededor. Es que es muy confuso, Manuel. Manuel, ¿estás seguro de que es visible esta diferencia? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Para quién? ¿Cómo que crees que sí, Manuel? No, no me hagas esto, Manuel, por favor. ¿Seguro que el diseñador o el técnico no ha hecho una diferencia tan pequeña que no se pueda ver en televisión? Bueno, me tengo que fiar de ti. Es que a lo mejor es una diferencia tan pequeña que solo es visible si tú la sabes. No me gusta nada jugar a juegos que yo no soy capaz de resolver. Porque eso quiere decir que como yo habrá mucha más gente. No me gusta nada jugar a juegos que sea así. No me gusta. No. ¡Adiós! Es que además es muy tarde, Manuel. Es que no habrá mucha gente despierta ahora. Este juego es muy difícil. Es que era muy... Es que es muy difícil, Manuel. ¿Cómo pones estos juegos tan difíciles, Manuel? A ver, concentración. Vamos a ver. Si Manuel me dice que está, tiene que estar. Yo voy a intentar buscarla contigo. A ver. Vamos a ser positivos. Vamos a ser completamente libre para que si hay una persona que encuentra la diferencia pueda conectarse rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!